¿Quién eres tú? ¡Yo soy tú! Si eres yo, tienes que responder a estas preguntas. ¡Ok! ¿Por qué Patrick no subió... Bueno, el creador no subió videos por tanto tiempo? Por dos cosas. Pereza y sin ideas. ¿Por qué no hizo un especial navideño? Porque intentó hacer un directo, pero no sabía su conocimiento sobre directos. ¿Cómo se llama el otro personaje de Cubito quiere pasar capítulo 3? ¡Ja! ¡Facilito! ¡Pairamid! Oigan chicos, no es por molestar, pero... ¿Por qué pelean si saben que... Si hay un video antiguo que mostraba sobre... Sobre el de... Ay, ¿cómo se dice? Sobre de que eras... De que de verdad tú eras la otra versión. ¡Chin! ¡No! ¡Dim! ¡Dirín! ¡Din! Den, 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 den Den, den, den